Bueno, hoy cuando tomamos las tareas para realizar 7.30 abrimos el depósito y nos encontramos que estaba rota la puerta al depósito, nos faltaron herramientas de trabajo y después recorriendo el cementerio nos encontramos que nos faltaban un montón de floreros y placas y nos rompieron un portón también, supuestamente para salir por ahí. ¿De cuántos floreros estamos hablando y por qué se los llevaron? Mirá, yo lo que conté aproximadamente, hasta ahora vamos a 80 floreros y llevárselo, se lo llevan porque lo venden, porque es bronce o cobre y por ahí hay algunos de plata también, entonces, bueno, se lo llevan para venderlo, viste. ¿Son comunes estos tipos de robos? Mirá, eran comunes porque a veces se llevaban uno o dos, pero ahora el fin de semana, el domingo, se llevaron mucha cantidad, han hecho un destrozo terrible el destrozo que han hecho. ¿Qué otra cosa rompieron, me decías, un portón? Sí, sí, sacaron la chapa de un portón y bueno, aparentemente por ahí se llevaron los floreros. ¿Hay un sistema de vigilancia nocturno? No, eso lo están previniendo a futuro, igual que cámaras, hay un proyecto a futuro, todavía no tenemos nada. Bueno, pero hay personal que recorre durante el fin de semana. Mirá, nosotros estamos de luna a viernes de 8 a 13 y los sábados de 8 a 16. Domingo está cerrado el cementerio, hasta que por orden de la pandemia, viste. No hay personal nocturno trabajando. Bueno, ¿cuándo fue el último robo que sufrieron? Mirá, el último robo, grande, grande, no ha habido, ya te digo. Es, viste, muy chico en tema de placa, algún florero, pero ahora han hecho un desastre, se han tomado todo el tiempo el mundo para llevarse las cosas. ¿Realizaron la denuncia? Sí, 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 ya está la denuncia en la Comisaría Primera, ya vino también Daniel Borra y, bueno, y la policía, ya están al tanto de todo. Bueno, ¿a partir de este robo van a poner seguridad durante el fin de semana? Mirá, eso ya está hablado con Federico Vidal y se iba a comunicar con Julio Ferraro y Ezequiel. Las medidas tienen que tomar ellos. Bueno, ¿qué va a pasar con estos lugares donde faltan los floreros? ¿El municipio va a colocar nuevos? Mirá, vamos a tratar de arreglar todos los reclamos que tenemos, pero te imaginate que son un montón de reclamos. Y vamos a tratar de hacer lo que más podamos con lo que tenemos.